Hay tercer gol de Atlético Goyaniense Lo hizo el que marcó el primero Luis Fernando, que también se había notado en el partido de ida La cara de Luis Suárez, ¿no? Lo dice todo, ya se pelea con los rivales Está... Bueno, ahora en el piso recibió una falta 3 a 0 le gana Goyaniense A Nacional 4 a 0 la serie Ahí está Bueno, pero vamos a hablar también de River Que en estas horas también tuvo una oportunidad Que ya está frustrada, ¿no? La venta de Héctor David Martínez, Eva Hola querido Diego, saludos a los compañeros Yo te diría que no, yo esperaría un poquito Ah, hay que esperar Porque ha subido la oferta hace unas horas Dos palos por el 50% había sido la que fue rechazada Sí, a ver No hubo oferta formal No llegó, ya no existe el FAX Obviamente, pero Y bueno, claro, por la duda uno pregunta Desde que ese técnico lo repito Desapareció FAX Pero bueno Programa de la década del 90 A ver, oferta formal Esto fue una charla entre Patanian y el representante de Ecuador El querido Renato Corsi Y le dijo, mirá Está esta oferta de Rayo Vallecano Dos millones de euros Brutos Ojo con ese detalle Por el 50% del pase Mirá, por ahora no Hace dos horas redobló la opuesta el equipo español De primera división dejó a Falcao El colombiano para alguno que por ahí está distraído con el tema Dos millones y medio brutos Subió el Rayo Vallecano Yo tengo entendido Que se puede estirar hasta cuatro Cuatro por el 50% sería Cuatro por el 50% Y hay que ver Yo creo que si River le suben a tres o tres y medio Se puede hacer Ocho millones vale, Héctor Yo no puedo creer Estaba pensando en eso ¿Y en este momento? No, no, pero pará Tres, tres y medio por el 50% Ya estamos en siete Pero y claro, siete palos Está bien, es seleccionado en Paraguay Pero está en un bajísimo momento No, si ponen Por ahí me expreso mayor Por ahí si ponen Tres millones o tres y medio por el 50% se puede ir Bueno, pero es lo que estamos diciendo El pase entero vale Siete millones de palos verdes Sí, bueno En eso tienes razón Lo que sí yo digo Es que todos quieren ganar plata acá Pero pará ¿A dónde iría? Al Rayo Vallecano de España Primera división Bueno, es el fútbol europeo La liga española Claro Está bien, pero me parece A un central del Libro Muy alto el precio que pagaría Rayo Vallecano por Martínez Siete palos verdes por un marcador central No, siete palos no Tres o tres y medio Pero sale siete palos Por más que pague tres y medio Pero es verdad que no los pagaría Tiene razón Claro Está bien, pero vos pagas tres y medio por la mitad Bueno, está bien Pero desembolsando la mitad Bueno, eso A mí la verdad no Pensando que viene A ver Es un club chico de Europa Pero es un club de Europa De la liga española No, no me parece No me parece mal O sea, me parece bien para River Y me parece bien que Que la liga española A ver No dejaría de ser estos jugadores Que algunos dicen que son jugadores de selección Sí Lo habrán visto igual En los últimos tiempos Y habrán visto también parte de lo que el año pasado Fue brillante Sí, bueno Porque no estamos No, pero yo sí creo que Si es que esta negociación avanza Evidentemente hay un guiño del entrenador Que no debe ver en Martínez Lo que habrá visto alguna vez No, lo que pasa es que Acá hay un detalle Ni Martínez era el superdefensor En defensa y justicia El año pasado en River Era muy bueno Y tampoco es un desastre Ahora Vamos a ser equilibrados Lo que sí yo digo Que en Europa lo ven con buenos ojos Sé que hubo sondeos de equipos turcos No ofertas concretas Pero han preguntado Por 7 millones de euros No han hecho de ofertas Pero les está dando vuelta a Europa Es más, a mí no me parece Que sea una fortuna ni nada A ver, es un tipo De unas características similares No voy a decir iguales A lo que en algún momento fue Cuando se fue Senesi Un central alto, zurdo De buen manejo ¿Cuánto lo vendieron a Senesi? Con algunos problemas en la marca Y con una proyección No, la verdad que no recuerdo Como 8 millones Pero fue en una cifra Otro mercado igual Pero fue en una cifra La primera La primera cuando fue a Holanda Claro, fue otro mercado Un mercado hasta para mí inferior No, otro mercado Digo otro contexto Habrá Sí, también Pero por eso Yo creo que es un tipo Que a mí me genera Una expectativa Que tenga que ver Con que este último tiempo Es una meseta En el rendimiento De un muy buen central Que tiene muy buen manejo Que tiene muy buen pase Que tiene juego aéreo Me parece que es un tipo Que no No, no es que digo Ah, sí, listo, ya está Hacelo un moño y vendelo No, no, no Pero yo Propongo verlo al revés Si Gallardo lo considerara Insustituible Ni se habla de eso Vos crees que Claro, vos crees que Por esta oferta Por 3 millones y medio de dólares Por medio pase Gallardo lo dejaría ir Por lo menos Por lo menos Mostraría cierta oposición Vamos a decir algo Sí Lo voy a repetir Primero llegó hoy Primero de 2 Después de 2 y medio Brutos No, está bien Estamos a medio de máximo Todavía falta, no ha llegado Aclaremos porque Todavía no ha llegado No, está bien Tener razón Digo A mí me parece que en algún punto Gallardo esperaría más De este futbolista Yo no digo que Que no tenga proyección Ni que ¿Qué edad tiene? 24 ¿Cuánto? 24 24 y juega de titular En la selección paraguaya De 3 Pero juega en la selección paraguaya También No olvidemos esto Sí, sí, está bien Vale, eso Quiero decir lo mismo Que decía en su momento De Oscar y Angelito ¿No? Juega en una selección Que no va al mundial Está bien, bueno Que no va al mundial Cómodamente No, no, no es que quedó En el paro En el repechaje Ni nada Pero bueno Por otro lado Todavía Martínez Es uno de estos jugadores Que han llegado Hace muy poquito A la Hay que ver en realidad Qué es lo que le pasa a Martínez Porque olvidarse de jugar Es imposible No, no, no Por eso Pero son etapas también Yo creo que la selección Dani en febrero Él se lesiona con Newell Que venía a un buen nivel Después volvió Un mes después Y no fue el mismo más Tiene errores Yo me acuerdo Mirá El gol El mal gol Que furció El casi gol Que le regala A la gente De Aldo Civi Solo cabe la peina Para atrás Y casi es gol De Aldo Civi Tiene errores Que por ahí Antes no tenían No a saber Si es de inseguridad Un mal momento ¿Cómo está el Sopérez? Bueno Sobre eso Pregunté Me hicieron otra vez Preguntás Bueno, sí El Sopérez Salió el otro día lesionado O sea, tampoco estamos hablando De algo que está guardado Que nadie se dio cuenta ¿No? No, pero ¿sabés qué pasa, Diego? Es muy hermético Conseguir información De partes médicos En verdad te lo digo No, no, no Está bien, está bien Pero quiero decir Que es algo que vimos todos No es que Enzo terminó el partido Y de repente apareció una lesión Y dice Uy, ¿de qué hablamos, che? No, no Vimos un tiempo que En el banco suplente Estaba una bolsa de hielo En la rodilla No, sí, bueno Yo pregunté Me dijeron Todavía le duele El golpe en la rodilla izquierda Va a tratar de llegar Hoy es martes Faltan cuatro días Falta Pero tiene 36 años Ahora, yo creo que Si hizo un golpe No habría problemas Sería más problemático Si hubiera habido Algún tipo de torsión O algún movimiento De estos que después Involucran Tendones Meñizcos Y ligamentos Y demás Pero pensá esto River juega al Sado con Newell El miércoles que viene Con Arsenal en Zarandí Y después va a recibir A Central Córdoba Centro del Estero El 21 Tres partidos en ocho días Y si no está el 100% Enso Yo creo que lo guardan Para Arsenal Lo mismo barco Pregunte Textual Va a intentar llegar Todavía tiene cargado La zona lesionada Listo Entonces yo creo Que Falta Hoy no estarían los dos Solari va a seguir Como titular Sentís La idea es que sí La idea es que sí La idea es que sí Yo las únicas dudas Que tengo Son estas que le digo A ustedes De los lesionados Y después también Ahí en ese lugar De la cancha Entre Palavecino Aliendro Y de la Cruz Alguno tiene que sentarse En el banco Yo creo que hoy Depende de lo que pase Con Barco ahí Si no entraría De la Cruz Pero si Barco está bien Yo creo de la Cruz Al banco De la Cruz al banco Es raro Para mí no Pero que sigue jugando Aliendro Que es el que hace Tres, cuatro partidos Está en una meseta Yo te digo Si no pasa nada raro A mí no me sorprendería Si están bien Los dos golpeados No me sorprendería Que repita equipo Bueno Algo más Si no vamos cerrando Te digo No me sorprendería Que repita equipo En la defensa Por más que Elias Gómez Este bajo El técnico Lo sigue viendo bien No, brillante Pero lo ve bien Súper confirmado Copa Argentina Miércoles 31 de agosto Como veníamos contando En resistencia Con defensa y justicia Miércoles 31 de agosto Anoten la hora 21 a 10 El partido De la Cruz Está nacionalizado Finalmente De la Cruz Tiene todo Todo autorizado Fin de mes Va a jurar Como argentino Pero yo creo Que está bueno Que tenga esto Pero yo no sé Si llega algo ahora No sirvió de nada Y yo creo que Tampoco serviría de nada Si se va en diciembre Porque le gustaría Ocupar cupo igual Pues se va Pero bueno Sirve que sea argentino Para mí Si no se va ahora Se va a Brasil Europa en diciembre Después del mundial Señores Ruh Nos encontramos Mañana un ratito Abrazo Muchachos Abrazo Se va querido Chau 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 Gracias por ver el video.